Bárbara, ¿no quieres regalarnos una entrevistita acá de este lado? ¿Se acuerda? ¿Pero de qué vamos a hablar, bebé? No voy a hablar más de nadie. Bueno, obviamente pregúntame un poquito. Vengo saliendo de Cuéntamelo ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido la parte que te está costando quizá como actriz para que los autores se tomen en cuenta? No, bebé, ¿por qué? Acabo, terminé. ¿Cuánto amor va? Terminé, este, Vivir de Amor y después hice Bola de Locos con Alexis Núñez y después con Elia Solorio. ¡Ay, Dios santísimo! Una serie. Entonces creo que sí me están tomando en cuenta. Yo sé que ya no quieres hablar del tema. No, mi amor. Es capítulo cerrado para ti. Sí, 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 yo la quiero mucho, la admiro muchísimo. Y este, no, no me gusta, no me gusta el hate, no me gusta la violencia, no me gusta, como que siento que ahora todos, este, juzgamos durísimo. Siento el mundo muy violento, entonces no quiero ser parte de... ¡Ay, Dios santísimo! ¿Ahora te la apoyas en su proyecto? Este, ¿en qué proyecto, mi amor? En la casa de los hombres. Ah, pues es que a ver, que eso está... Miren, yo siempre voy a apoyar a la gente que quiero y que admiro, entonces, este, sí, no tengo nada malo que decir, la verdad es que no. Que tal vez haya ventilado, a lo mejor un acuerdo que tuvieran entre esas dos. Ay, perdóname. Y haya hablado, pues, intimidades que pasaron. ¿Saben qué? Me tengo que ir de verdad, pero muchas gracias, los quiero mucho. ¿Eso te molesto, te vulneró, Bárbara? No se preocupen, soy una chica fuerte, como bien dicen, voy mucho a terapia, entonces, bendito Dios, este, todo en orden. Muchas gracias, los quiero mucho amor. ¡Mucho amor! Gracias. Cuidado. Cuidado, porque si no me matan allá. Bárbara, ¿no quieres regalarnos una entrevistita acá de este lado? ¿Se puede? ¿Pero de qué vamos a hablar, bebé? No voy a tomarle más. Bueno, obviamente, pero... ¿Qué estás haciendo? Cuéntame un poquito. ¡Más, Bárbara! Vengo saliendo de Cuéntamelo, ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido la parte que te está costando, quizá, como actriz, para que los traductores se tomen en cuenta? No, bebé, ¿por qué? Acabo, terminé. ¿Cuánto amor va? Terminé, este, Vivir de Amor, y después hice Bola de Locos con Alexis Núñez, y después, este, con Elías Solo y yo. ¡Ay, Dios santísimo! Una serie. Entonces, creo que sí me están tomando en cuenta. Yo sé que ya no quieres hablar del tema. No, mi amor. Es capítulo cerrado para ti. Sí, 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 yo la quiero mucho, la admiro muchísimo, y este, no, no me gusta, no me gusta el hate, no me gusta la violencia, no me gusta, como que siento que ahora todos, este, juzgamos durísimo. Siento el mundo muy violento, entonces no quiero ser parte de... ¡Ay, Dios santísimo! ¿Cuánto la apoyas en su proyecto? Este, ¿en qué proyecto, mi amor? En la casa de los hombres. Ah, pues es que, a ver, que eso está... Miren, yo siempre voy a apoyar a la gente que quiero y que admiro, entonces, este, sí, no tengo nada, nada malo que decir, la verdad es que no. Que tal vez haya ventilado, a lo mejor, un acuerdo que tuvieran entre esas dos, y haya hablado, pues, intimidades que pasaron. ¿Saben qué? Me tengo que ir de verdad, pero muchas gracias, los quiero mucho. ¿Eso te molesto, te vulneró, Bárbara? No se preocupen, soy una chica fuerte, como bien dicen, voy mucho a terapia, entonces, bendito Dios, este, todo en orden. Muchas gracias, los quiero mucho, mucho amor. Gracias. Gracias.